¿Cuántas estrellas quedan? ¿Cuántas por contar? ¿Cuántas noches quedan? Por borrar historias de un niño solo que no encontrás Va quedando lejos, te apuras a llegar Hay inviernos y las flores que se marchitan Miradas en el agua que nos sacian Hay inviernos y las flores que se marchitan Se desplora ahora un camino sin andar Te vas haciendo grande sin otro lugar Sueños que quedaron sin terminar Historias de un niño solo que no encontrás Va quedando lejos, te apuras a llegar Hay inviernos y las flores que se marchitan Miradas en el agua que nos saciarán Se desplora ahora un camino sin andar Hay inviernos y las flores que se marchitan Miradas en el agua que nos saciarán Se desplora ahora un camino sin andar Sin andar, sin andar, sin andar Sin andar, sin andar Sin andar, sin andar, sin andar Sin andar, sin andar Sin andar, sin andar